Hola que tal, aquí de nuevo Darfer Esto es una pequeña intro Antes de comenzar para daros Las disculpas Puesto que este no es el vídeo de la casa nueva Fotowit que os prometí Vendrá más tarde porque es muy Muy laborioso, tengo muchísimos Brutos, mucho contenido Que grabe en esa semana de noviembre Y si, han pasado casi ya dos meses Estamos ya a 30 De 30, 31 No se muy bien cuando os subiré, de diciembre Pero bueno, aquí tenéis este pequeño vídeo De cómo iluminar con una luz ¿Qué pasa gente? Mira con quien ando por aquí, con Laura Laura que me va a hacer hoy de modelo Para una sesión de fotos con una sola luz Para los que no tengáis dinero suficiente Para comprar solo más flashes O leches En realidad no es con flashes Es con un cubo, que ahora lo vais a ver en un ratillo Cuando hagamos, empecemos la sesión Se llama Lume Cube, Lube Cuff O como quieras llamarlo, mola mucho Así que eso, a saber cómo hacer fotos Con una sola luz Espera, por cierto Laura, ¿sabes dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Estás grabando? ¿Dónde vamos a comer? Aquí detrás, el yaquitolo de chicote Oh my god, vamos Que yo no lo sabía, era sorpresa No, no lo sabía Era sorpresa Así que bueno, ahora, después de la comida una, las fotos, eso sí Ya tenemos la comida Aquí, mancataos Mira, mira, mira Estos pinchitos, que no sé cómo se llaman El secreto es de los pinchos Del pollo, el arroz Esto está muy bien Y mirar con quién nos hemos encontrado Mira la foto, eh, mira La verdad es que estamos llenísimos Wow, hemos comido genial Estaba brutal, eh Estaba increíble todo Y... Vamos a Sol Que hemos quedado ahí con... Andro En un rato empezaremos la sesión A ver qué podemos hacer Con este, por cierto, no lo tengo aquí Con el cubito Con el Lume Cube Que bueno Que bueno, ahí pongo una fotito Ahí está Ahí está Pues eso, ahora empezamos Pero es que no voy a explicar mucho Este es el aparatito con el que vamos a hacer la luz Iluminar A Laura Que está aquí Y... Alejandro Ale Jandro Jandrix El puto largo loco Ese que nos va a ayudar A poner la luz A grabar Y esas cosillas Así que la A hacer fotos Bueno, la idea es poner la luz en diferentes posiciones, sitios Como estáis viendo Para iluminarla Y jugar un poco con el sombrero Las luces que hay por ahí Y... Y las sombras que le da en otros sitios, claro Vamos a ir subiendo por Gran Vía Por la calle Leganitos Y a ver qué... A ver qué hay por ahí A ver qué situaciones, fondos... Cuidado que me tiras, hombre Mira, por ejemplo Aquí te vería bien Sí No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Ay madre mía! Bueno, estamos ya en Gran Vía Aquí veis el incicio típico de SWEPS Y callao por aquí detrás Vamos a ver si podemos hacer alguna foto A contraluz, con la luz que tenemos aquí El lumecube, el cubito este de luz Precioso ¡Maldito autobús! ¡Joder! ¡Vamos a ello! Ya acaban de encender las luces de la Gran Vía Las luces de Navidad, por supuesto Hay guapitas Y vamos a ver si podemos poner a las luces de contra El día que ha bajado la luz ambiente Ya no hay casi luz del día Así que a hacer foticos Y a terminar Que ya poco falta para que se haga de noche Y ya concluir completamente la sesión Ya veis el resultado ¿Se está quedando? Bueno, no, si ya lo están viendo Estoy poniendo las fotos directamente en la aula Bueno, claro, claro Vale, perdona, perdona Les voy a poner a grabar la pantalla de Dragon Ball Para que veáis la aplicación Que estoy usando Para manejar la intensidad del lumecube Del lumecube o como quieras llamarlo Del cubo de luz este Es una aplicación que estáis viendo ahora en pantalla Que es muy simple Arriba aparece el porcentaje Mierda, queda un 14% Pero bueno Da igual Ya estamos terminando Y aquí estáis viendo la intensidad Ahora está apagado Pero vamos a enfócalo un poquito para acá, por favor Mirad Le doy potencia Y sube al tope Y puedo hacer una foto con el móvil directamente Como si fuese un flash Vamos a probarlo directamente Se apaga Y ahora directamente con el móvil Te enfoco aquí Lo enfoco con esto Y le doy a hacer la foto Ya habéis visto como ha salido Lo voy a parar esto Lo malo es que hay una formuleta ahí Pero bueno Era una prueba para que veáis Como lo puedo manejar desde aquí Incluso Que puedo hacer fotos Como si fuese un flash externo Vamos a seguir haciendo fotos Y ya terminamos Bueno, estamos en Preciados Y hemos encontrado una pared que me flipa Y vamos a poner una luz completamente cenital Completamente desde arriba Bueno, ya habéis visto la última foto Con el fondo negro El fondo gris Y bastante oscuro Con la luz muy cenital Me ha costado explicárselo a este hombrecillo Pero bueno Laura, una campeona Desde las 4 de la tarde Dando vueltas Localizando sitios Y... Me ha pasado un frío Que no sabéis Un poquito fresco Pero bueno Un poquito Para hacer las fotos Hay que quedar bien Y sufrir un poquillo Pero bueno Nos vemos en otro vídeo Darfer se despide Así que hasta luego Adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video.